Bogotano, del colegio San Bartolomé, no le alcanzó el ICFES para entrar a estudiar en la Universidad Javeriana, aunque estuvo tentado por los hábitos, fíjese usted Cesarión, colgó los hábitos y se dedicó a ser franco tirador. Háganme el favor, la pruebita en la que terminó la olla. Está con nosotros ese gran presentador de nuestra tele que se llama Santiago Rodríguez. Don Santiago Rodríguez, bienvenido a mi programa. ¿Qué oye, Gabriel? Hombre, va. Hace años que no estaba ahí, ¿no? ¿Qué más bien? Cata, tenedlo aquí, hombre. A los nueve años. Bueno, ¿de dónde sale esa vena suya para imitar a la gente, para caracterizar a esos personajes? ¿Cómo los monta? ¿Cómo los va identificando? ¿Cómo coge las...? ¿Cómo hace usted? Ah, no, es gente que es en la calle, ¿no? Siempre consigue gente en la calle para verla y analizarla y tiene sus mañas y... ¿Sí? Me chocaba quién tiene su perfil. Pero usted, de chiquito, desde el colegio, le jalaba la cosa. Sí, yo me amaba gallego. Y... Me gustaba mucho. Le traje una cosa. Señor. Y usted me dice, ¿a qué le recuerda esto? ¿Los tomates? Sí. A mi apodo, en el colegio. ¿Por qué le decían tomate? A mí me decían tomate porque yo era cachetón. ¿Cachetónito? Sí, tenía los... Sí, yo era el rojito. ¿Sí? Entonces me decían tomate. ¿Y por eso le decían tomate? Es la historia de los tomates. Claro. Se gradúa usted del colegio San Bartolo. La Mercedes. La Mercedes. ¿Se tira el ICFES y no puede entrar a la Javeriana a estudiar comunicación social? Ah, sí, sí. Eso es chévere. Esa es historia. Esa es historia, ¿no? Y termina estudiando qué y en dónde. Yo acabé... O sea, bueno, Chan hice todas las vainas. No pasa en la Javeriana. Porque además yo mandé a hacer una carta. Donde yo explicaba que yo iba a ser curita de la vaina. Entonces, que por favor me ayudaran. Que yo de todos modos tenía la vaina artística por el lado. Entonces, Joaquín Sánchez, que era el decano en esa época de... Tuvimos un pequeño altercado con Joaquín Sánchez. Y entonces... Igual no pude entrar a la Javeriana, mejor dicho. Y entonces me fui para el externado. Y me sirvió mucho estar en el externado. Porque a diferencia de la Javeriana... Y con esto no quiero ser... No quiero generar ningún tipo de comentario. Pero digo, el externado es mucho más... Hay gente de todas partes. De todos los niveles sociales. Mucho uno tiene más conocimiento de lo que es la gente. La Candelaria, por sí, es una cosa muy mágica. A mí me fascina la Candelaria. O sea, que aprendí un poquito también a querer el centro de Bogotá... No sé, para mí el externado tuvo una magia y la tiene todavía. Y de allá, ¿cómo termina aquí en lo que usted está haciendo ahora? Yo salí... Yo fui... Yo siempre he hecho prensa escrita. ¿Siempre? Yo nunca estuve metido en televisión. O sea, yo salí del externado. Trabajé en la oficina del ICFES un tiempo. La oficina internacional del ICFES. Entonces, hice mi carrera en el país de Cali. Fui editor de revistas del periódico El País con Rodrigo Llorea. Que, además, hice un tipazo. Después me vine para Bogotá a trabajar en relaciones públicas. Sí. En una multinacional. No era nada que ver con periodismo. Entonces, todos los barracos ya me tocaba ponerme corbata. Y a mí me pasó una vaina con la corbata. Que a mí me llaman de allí y yo volteo todo. Porque a mí esa vaina no... Yo me siento amarrado de acá. Sí. Entonces, no. Tres años estuve ahí. Y Pacho Santos y Eduardo Arias. Pues, un día me llamaron y me dijeron, oiga, vengase para el tiempo. Y, pues, sigue trabajando en periodismo. Entonces, me fui para el tiempo. Juan Esteban San Pedro, que es el director de Francotiradores. Pues, ella venía trabajando su carrera por televisión en el séptimo día. Y estaba en la parte de prego, en la parte creativa. Y todo. Y me dijo, déjale el periodismo un rato y vengase. Y yo, pues, es creativo. Sí. Le dije, no, yo no sé esa vaina. Yo no conozco eso. Y, bueno, cosas de la vida. Yo dije, bueno, vamos y si me mamo, pues, me devuelvo otra vez al periódico. Que no pasa nada. Entonces, entré a trabajar en prego y toda la cosa. Ahí empezamos a crear programas. Nació lo que es Francotiradores hoy, que en esa época tenía un nombre nefasto que no lo quiero recordar. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Adultomanía. Esa vaina. Adultomanía. Parecía porno. Adultomanía. Sí, ¿no? Saltaba la vieja en bola. Sí. Entonces, no, ¿qué no? Entonces, empezamos a trabajar el cuento y toda la vaina. Se acabó prego. Quedamos ahí volando. Teníamos todos nuestros, digamos, nuestros trabajos en casetes, los pilotos y toda la vaina. Empezamos a golpear puertas. Entonces, llegamos a City TV. Entonces, Juan Lozano quedó muy interesado en el proyecto, en el esquema que era lo que oye, Francotiradores. Y empezamos ahí a trabajar. Y entonces, Pablo Lacerna le dijo, bueno, este año no sea, pendejo, vengase para RCN, no sé qué. En esa época, Pablo estaba con la dirección de noticias. Sí. Y nos tentabó Pablo. Y bueno, Pablo, nos venimos para acá para RCN y empezamos a trabajar. Entonces, mire, Santiago Rodríguez, miremos un video que yo creo que de lejos fue el oso y la cosa más audaz que usted ha hecho en su vida. Y cuando volvamos, me da una explicación que quieren todos los televidentes de nuestra tele, Franco Tirador. Tranquilo, todo bien, todo bien. Listo, listo, ahí voy. Sensual. Cuidado con la luz. Por favor, te estás sudando. Es que si se me cae, ¿cómo hago arriba? Eso. Eso. Más luz en la nalga, más luz en la nalga. Vamos, vamos, vamos. Deja esa sonrisa, pendeja, hombre, que estamos haciendo una foto sexual. Buenísimo. Oiga, pero después de... Oiga, Santiago, después de ese video porno que se fajó usted... No, ¿cuál porno? ¿No? Usted sí, usted se lanzaría... ¿No le han caído propuestas para hacer un almanaque para mujeres? Sí, ese calendario que estábamos viendo ahí, ese tuvo propuestas. ¿Sí? O sea, ese lo íbamos a sacar. Pero pues obviamente hubo una serie de cosas que no facilitaron la vida, pero sí se iba a sacar. ¿Y usted le dejaría salir entre el otro? Totalmente. Pues si puede, Manuel o Carmona. Si puede, ¿por qué no va a poder uno? Pues sí. ¿Estále usted ahí? Claro, no. Muy bien. Entonces, mi querido y nunca bien ponderado Santiago Rodríguez, ¿qué significa lanzamiento de humo y empinamiento de codo? Lanzamiento de humo y empinamiento de codo, eso lo iba a decir mi señora. ¿Qué es eso? Sí, es mi deporte favorito. Yo fumo mucho. No, yo le estoy pagando un poquito. Y me gusta echar mis traguitos ahí con los amigos y eso. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues lo felicito por todo su éxito en la televisión colombiana. Ah, muchas gracias. Es una persona muy talentosa, muy recursiva, de mucha imaginación. Lo felicito y le desea mucho sexo, Santiago. Gracias. Y vuelva por acá cuando se le ocurra. Vuelva con toda la gente de Francotecador. Gracias. Gracias.